¡Ello mi gente! Bienvenidos a Conceita de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para fútbol, cíceros y para fútbol, cíceras, y bienvenidos a Descubriendo A, la verdadera y original serie de habla castellana sobre las promesas de fútbol. Vamos a hablar en este caso de Matías Craneviter, finalmente fichaje del Atlético de Madrid, jugador argentino que actualmente se desempeña en River Plate y que está allí cedido por el club rojo y blanco hasta que termine de disputar el Mundialito de Clubes que su club, el River Plate, el de Craneviter de momento, intentará arrebatar al Barcelona y los otros contrincantes. Lo tiene complicado, pero bueno, han querido en River que se quedara allí, ya que es un jugador muy importante para el equipo y veremos a ver qué tal se desenvuelve en dicho torneo. Vamos a empezar a hablar de Craneviter e intentaré que no se me vaya la lengua por el tema de que sea un futuro fichaje del Atlético de Madrid. Yo he de reconocer que me gusta mucho, lo que he visto de él me parece una auténtica pasada, creo que es un jugador que tiene una pinta tremenda y que nos va a venir genial al Atlético, sinceramente, pero bueno, primero tiene que triunfar, tiene que demostrar todo aquí, en Sudamérica ya le tienen muy bien visto y consideran un buen jugador y luego veremos qué pasa. Vamos a empezar a hablar de Matías Craneviter, nace el 21 de mayo del 93 en Yerbabuena, provincia de Tucumán, creo que lo digo bien, si lo digo mal lo siento, Argentina, y bueno, como he dicho, es un jugador que se desempeña en el puesto número, digamos, en el puesto de 5 de toda la vida argentino, 5 de River, ¿no? Un jugador que tiene que ser un poco una especie de líbero que se mueva por todos los lados del centro del campo y también ayude mucho en defensa, que vaya muy bien al corte, que sepa también distribuir, además de cortar, para ser un 5 de verdad argentino y completo, ¿no? Un redondo, como en su época, o un Mascherano ahora, ¿no? Un jugador total, digamos, de centro del campo. Destacan de él, pues, por lo que yo he podido ver, y lo vais a ver en los clips, sobre todo la capacidad de anticipación, creo que es un jugador que sabe colocarse muy bien, sabe estar muy bien siempre donde tiene que estar y que eso le hace, pues, un jugadorazo en ese sentido, ¿no? Además, va muy bien al corte, que junto con el hecho de saber colocarse es algo importantísimo y, por si fuera poco esto, también tiene pinta de que sabe distribuir, sabe pasar bien al primer toque, es un tío que tiene visión de juego, que sabe dónde tiene que dar la pelota y que yo creo que no se complica en exceso y siempre la suelta hacia un compañero que esté bien. Algo muy importante también, que no se complique, ¿no? El desplejamiento en largo también lo he visto bastante bien y en corto. Mira, aquí justo tenéis un desplejamiento en largo y también a media distancia, no sé, me gusta mucho la pinta que tiene. Repito que esto simplemente es un jugador que está destacando en Argentina que habrá que ver qué tal lo hace en España, ojo. Que no quiero que la gente se piense que esté vendiendo yo que Granavíter va a ser campeón mundial porque no lo sé, simplemente digo que tiene muy buena pinta. Bueno, contaros también que ha ganado con River varias cosas, ha ganado también el campeonato de primera división argentina, ha ganado la Copa Libertadores Sub-20, en 2012 conquistó la Copa Sudamericana en 2014 y en 2015 la Recopa Sudamericana y la Copa de Libertadores. El que no entienda qué es la Copa Libertadores porque sea europeo o porque no lo sepa directamente, pues es una especie de... bueno, una especie no, es la Champions League, pero en versión sudamericana. Digamos la competición más difícil de Sudamérica, ¿vale? Que la ganó con River Plate hace poquito. Y bueno, por esto mismo es por lo que va a jugar el Mundial de Clubes y por esto mismo es por lo que River Plate ha insistido en que se quede hasta enero para poder jugar el Mundial y luego venga el Atlético. O sea, que va a ser un fichaje del Atlético de Madrid en diciembre, ¿vale? Bueno, en diciembre, en el mercado de invierno, para que me entendáis. Contaros también curiosidades. Por ejemplo, él jugaba al golf de pequeño porque tiene familia, tiene... No sé si recuerdo bien que lo he leído, son tíos, son un par de tíos que juegan al golf y sobre todo juega porque le gustaba y además porque le venía bien ya que hacía de caddy y sacaba algo de dinero para su madre y para su familia. Él es de una familia humilde, tiene cinco hermanos, él es el mayor de seis. Y bueno, yo creo que de ahí también le puede venir esa capacidad de liderazgo, ¿no? Que tiene y esa capacidad de coger responsabilidades y tirar para adelante con ellos, ¿no? Con ellas, imaginaos vivir en una familia humilde que tiene poco dinero y teniendo cinco hermanos pequeños pues seguramente tú, por el bien de tu familia, pues tienes que ser responsable y tienes que saber ayudarlos y saber ser un hombre quizás antes de tiempo. Y esto es algo que algún jugador, que luego contaré, ha recalcado, ¿no? La madurez que demuestra para su edad que parece que tiene 30 años y 20 años de experiencia, vamos. Y tiene 22 añitos, si no recuerdo mal, y es un chaval, ¿no? Y apenas lleva dos años a todo tren, digamos, pero demuestra ya unas hechuras y una pinta, la verdad, que tremenda, ¿no? Bueno, voy a comentaros un poquito lo que son los comienzos. Él empieza en el club infantil de allí de su ciudad, en San Martín de Tucumán. Un equipo que debe de abandonar porque la familia no tiene dinero y no pueden pagar la cuota. Y bueno, es una técnica lástima, ¿no? Él sigue, evidentemente, jugando tanto al golf como al fútbol. Dedica la mayor parte de su tiempo a estas dos cosas. En el golf, como digo, haciendo de Cádiz, que por cierto, se gana el apodo de Cádiz, entre otros, como Crack Nebiter, debido a esto. Y con 14 años es convocado para jugar con la selección sub-15, un campeonato que se realiza allí en su provincia. Evidentemente de ahí, pues, el odio de River y yo voy a decir, este chaval tiene una pinta muy buena, vamos a ver si le podemos fichar. Y así fue como pasó, ¿no? Filmó por River después de hacer una prueba de ingreso y llegó a River Plate, que además era un equipo al que él le ha afirmado más de una vez que era alguien en el que quería estar. Como he dicho, participó en la Copa Libertadores Sub-20 de 2012 con un combinado de dicha categoría de River Plate. Alternó ya buenas participaciones y se consagró como campeón de esa Copa y le ganó el título a Defensor Sporting de Uruguay. Debutó profesionalmente River Plate en 2012, ganó 1-0 su equipo contra Lanús y debutó con Gustavo Zapata como entrenador. Luego ya vendría Ramón Díaz, con el cual ya empezaría a tener más continuidad siendo el supliente, digamos, oficial, entre comillas, tanto de Poncio, que es un jugador que, si no recuerdo mal, estuvo en el Zaragoza y demás, sí es el Poncio que yo creo y es un jugador que tiene ya mucha experiencia y le des mano. Salgué a campeón también del torneo en 2014 y de la Copa de Campeonato. River se enfrentó al Independiente y él se rompe, ¿vale? Se rompe el quinto metatarsiano de su pie derecho y se queda fuera hasta 2015. Se recuperó bastante antes de tiempo de lo que pensaban y fue capaz de jugar los últimos partidos y de jugar la vuelta de la Copa Sudamericana en la que su equipo se consagró campeón invicto de dicho certamen. Es un jugador, no sé, yo le veo como muy típico 5 de la escuela de River Plate, ¿no? Los que todo se nos viene a la cabeza, ¿no? Esa especie de jefe, ¿no? El jefecito como Mascherano, como Matías Almeida, ¿no? Jugadores muy completos que defienden, que tienen una visión táctica tremenda, que saben dónde tienen que estar, que van muy bien al corte, que son expeditivos y que nunca negocian el esfuerzo, ¿no? Yo creo que por eso va a ser un jugador que case perfectamente con Atlético de Margui y con el espíritu de Simeone, ¿no? Bueno, cabe destacar también que evidentemente es el 5 de River Plate, lleva el número 5 a la espalda. Esto es algo también significativo, al menos para mí. Yo soy muy de pensar en esas cosas, ¿no? Me pasa ahora mismo con Oliver Torres, que cuando veo que le han dado el 10, digo, mirad, si le han dado el 10 a Oliver es porque algo han visto en él, porque son dorsales que no se dan a cualquiera. Si en River Plate le otorgan el 5 a Craneviter es porque evidentemente ven algo en él, ¿no? Y es un jugador que tiene una pinta tremenda y que sin duda es uno de los mejores jugadores sudamericanos jovencitos, que por suerte para los Atléticos vamos a ver aquí y esperemos que triunfe. También comentaros que él siempre ha dicho que su ídolo es Mascherano, evidentemente. Lo dijo un día tal cual, mi ídolo es Mascherano, me gustaría parecerme a él. Gracias a Dios me tocó venir a River, yo quería venir acá, para mí no había otra opción. Evidentemente luego el jugador tiene que evolucionar y por desgracia o por no desgracia, pues sea como fuere, hoy en día los equipos que más dinero mueven y que más evidentemente pueden saciar la ambición de un futbolista están fuera de Sudamérica, que nadie se ofenda de los sudamericanos porque yo no digo que la liga sea mala ni mucho menos, simplemente que los jugadores vienen aquí para intentar competir al máximo nivel que sin duda está en Europa y ganando más dinero que también está aquí ese tema, ¿no? El tema de los patrocinios, de las grandes ligas y demás, ¿vale? No digo para nada en absoluto que la liga argentina sea mala, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. De Argentina, de Brasil y de muchos sitios de Sudamérica, en este caso Colombia, ahora está también fortísima, salen jugadores con muchísima calidad y por gracia para nosotros y quizás de gracia para la gente de allí los disfrutamos más los europeos que los sudamericanos en ese sentido, ¿no? Los tenemos más cerca, ¿vale? Además el propio Mascherano un día dijo, tal cual, lo voy a leer, Kraneviter es un grandísimo jugador por su juventud, demuestra una madurez muy avanzada, es un 5 muy al estilo rival, muy posicional, con muy buen manejo de pelota y tiene un futuro muy grande no solamente en Europa, sino también con la selección. Matías hará su camino y tal vez tenga una carrera mucho mejor que la mía. Esto lo dijo Mascherano, o sea, algo sabrá de fútbol y yo creo que tiene que ser un halago tremendo, ¿no? Que tu ídolo diga algo así de ti. Imaginaos al pobre Matías, ¿eh? Alguno de Matías ahí en su casa, cuando le leyeron esta noticia se le tuvo que poner una sonrisa de oreja a oreja, como cuando ves a una chica que te gusta y te mira en los ojillos ahí y dices, hostia, aquí hay algo, ¿no? Pues igual, hay toda la ilusión ahí encima, ¿no? Y bueno, en definitiva se le puede resumir como un jugador muy táctico, muy inteligente, que tiene muy, muy buena capacidad de sacrificio, que va muy bien al corte, que es muy expeditivo y que es bastante listo y además sabe distribuir la pelota. Esto es importante, ¿no? Porque si tú juntas un centrobampista que tiene una visión táctica, un rigor táctico buenísimo, que sabe dónde tiene que estar, que sabe moverse en el centro del campo, que va bien al corte y que encima se esfuerza al máximo y además tiene buena distribución, tienes una perla. Tienes una perla y luego habrá que ver cómo funciona, no deja de funcionar, pero el diamante en bruto está ahí, habrá que esperar a pulirlo. Yo tengo FEN Simeone, tengo FEN Craneviter, al igual que la tengo en Correa, que también ha ido descubriendo a Correa en este canal. Podéis iros a la lista de producción, que casi nunca las usáis, cabroncetes, pero para eso están y para eso las intento actualizar más o menos casi siempre. Os vais ahí descubriendo ahí, veis todas las promesas que he ido subiendo si queréis y Correa está. Así que lo he dicho, a mí me parece un jugador que tiene una pinta tremenda, que habrá que esperar a ver qué tal nos sale y que en definitiva creo que puede ser uno de los mejores centrobampistas defensivos a nivel mundial, tanto para el Atlético de Madrid como para su selección. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo dejar un like por ahí, espero que valoréis este tipo de vídeos, creo que es una idea que está bastante chula y que mola bastante. A mí por lo menos me encanta ver jóvenes promesas para ir enterándome de cómo juegan y demás y luego cuando son cracks decir, madre mía, me acuerdo cuando lo vi con 22 añitos y todavía no estaba hecho y fíjate ahora, ¿no? Lo he dicho y si no estáis suscritos ya sabes que Rabel Calinares se suscribiría. Un abrazo a todos y iba al fútbol. ¡Chao! 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 ¡Chao!